El Nazareno de San Pablo, traerlo aquí, al corazón de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pedir sus bendiciones para Venezuela, pedir su protección siempre, para que los soldados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continúen su camino, el camino que tú les trazaste, Señor Jesucristo, el camino de la verdad, de la humildad, el camino de la generosidad, de la solidaridad, el camino del amor al prójimo. Y además, Nazareno, hoy te pedimos también por la integridad de nuestra patria, por una patria sana en todos sus sentidos, que brille con sus propias luces, una patria que tenga a sus hombres y sus mujeres palpitando en sus corazones para continuar defendiendo nuestros más sagrados intereses nacionales.